Después de varios meses esperando y de muchos anuncios previos, el Maratón de Londres finalmente llegó. Y llegó de una forma que nadie en el mundo nos hubiésemos imaginado hace unos meses atrás. En este video hablaremos sobre el Maratón de Londres que acaba de suceder hace apenas unas horas y de cómo se sintió Elliot Kipchoge al final de la competencia. Quédate hasta el final del video para conocer todos los detalles. Bienvenidos a su canal AF Running, donde hablamos de noticias del running al igual que datos de grandes carreras e historias del atletismo en videos tipos documentales. Así que si no te quieres perder de nada, dale al botón de suscribir y disfruta de los siguientes videos. En la línea de meta pudimos ver que el clima estaba lejos de ser el clima ideal. Con una lluvia que si bien no era demasiado fuerte, pudimos ver que nunca se detuvo. Y al ver las condiciones desde antes de que comenzara, nos dimos cuenta que las posibilidades de ver un nuevo récord mundial había pasado ya en segundo plano. Ya que los atletas tenían que enfrentarse no solo al frío, sino a la superficie del circuito empapada por la lluvia. Antes de iniciar la carrera, los favoritos eran Muli Wasyun, Mocinet Kermio y el favorito a ganar la carrera, el incuestionable mejor maratonista que ha existido, Elliot Kipchoge, ya que se presentaba como invicto en maratón por ya casi siete años y habiendo logrado lo que cualquier maratonista quisiera alcanzar, como oro en las olimpiadas en maratón y romper el récord mundial. Los primeros cinco kilómetros los pasaron en 14 minutos con 48 segundos. Y estos primeros kilómetros los pudimos ver correr realmente rápido, al ritmo que tenían planeado. Pero llegando al medio maratón, cambió un poco la situación. Y empezamos a ver las afectaciones del clima corriendo la primera mitad en una hora, dos minutos y 54 segundos, lo cual era casi dos minutos por encima de lo que se había indicado a las liebres. Llegando al kilómetro 30, más de seis atletas ya iban enfrente de Kipchoge. Pero faltando casi 15 kilómetros de la meta, lo pudimos apreciar liderando el grupo, recuperándose poco a poco. Pero esto no era ninguna sorpresa, ya que como sabemos, esta era su técnica y había demostrado ser invencible en esta distancia. También pudimos ver a Mo Farah alentando a todos los del grupo que iba liderando como liebre. Y ahí pudimos ver a Juan Luis Barrios dentro del grupo, concentrado y viendo que daba su mejor esfuerzo a pesar de las condiciones climatológicas. Así fue la mayor parte de la carrera. Incluso vimos a Mo Farah quedarse más allá de la media maratón, donde se suponía que se retiraría. Pero este gran británico quiso apoyar un poco más a todos los atletas a dar la marca para los Juegos Olímpicos. Pero lamentablemente vimos a Juan Luis Barrios quedándose poco a poco perdiendo contacto con el grupo. Y al final quedándose poco atrás de su mejor marca. Y de la marca olímpica marcando 2 horas 11 minutos y 37 segundos. Sin embargo, no es mucha la diferencia de su mejor registro personal en maratón. Y a pesar de la lluvia y de todas las condiciones en contra, fue una buena actuación quedando en el lugar 16 de casi 30 competidores. Con este resultado, podemos decir que evidentemente con mejores condiciones climatológicas, sin duda alguna, dará el mejor maratón de su carrera el siguiente año. Pero regresando al grupo líder, justo pasando el reloj una hora con 50 minutos, empezamos a ver algo muy impactante, que nadie se esperaba. Eliud Kipchoge bajando el ritmo de forma repentina y faltando poco menos de 5 kilómetros, Shura Kitara hizo un ataque aumentando el ritmo del grupo. Y sin ya más que dar, lamentablemente pudimos ver a Kipchoge quedándose y perdiendo contacto con el grupo líder poco a poco. Este momento fue el momento que todos nos tomó por sorpresa, ya que por las últimas actuaciones que había tenido este gran Kenyatta, siempre había liderando la parte final de la carrera. Y ya faltando casi 3 kilómetros de la competencia, solo quedaban 5 atletas, que incluían Amuli Wasyum Osinet Kerimeo, Shura Kitara, Sisay Lema y Wysen Kipchoge. Estos atletas llevaban un ritmo verdaderamente rápido a este punto, y llegando a los 40 kilómetros, marcaban una hora, 59 minutos y 19 segundos. Un tiempo que a pesar de ser rápido, era 4 minutos más lentos que el parcial que hizo Kipchoge en su récord del mundo. Y a partir de ahí, el etíope Shura Kitata lideró el grupo. Faltando un kilómetro, vimos que empezaron a acelerar. Y ya por llegar a la línea de meta, apreciamos un gran cierre entre este etíope y entre el kenyatta Fisen Kipchoge. Llevando así Shura a la victoria, en este maratón de Londres número 40. Con un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 41 segundos. Esta fue sin duda una gran victoria para este etíope de apenas 24 años, y con una gran carrera por delante. Y casi a un minuto atrás, pudimos ver a Eliud Kipchoge, marcando un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 48 segundos. En el maratón más esperado de este año, pudimos ver a Eliud Kipchoge sin su compañero de equipo, Keneniza Bekele, sobre el cual se supondría que sería el duelo del siglo. Pero lamentablemente, debido a una lesión que no dejó seguir entrenando a Bekele, no pudo ser posible. El etíope mencionó lo siguiente. Estaba en buena forma, pero sentí un problema en mi pantorrilla izquierda tras dos sesiones de entrenamiento rápidas en las últimas semanas de preparación. Después, me he sometido a un tratamiento todos los días, y creía que estaría listo, pero hoy está peor. Y sé que no podré correr. Esta carrera era muy importante para mí. Mencionó Bekele. Mi presencia en Berlín el año pasado me dio mucha confianza y motivación y tenía ganas de demostrarlo de nuevo. He trabajado muy duro para ello, y me doy cuenta que muchas personas a través del mundo esperaban con impaciencia esta carrera, y siento decepcionar a mis aficionados, a los organizadores y a mis colegas competidores. Tomaré tiempo para recuperarme y reencontrar la forma y espero volver a Londres el próximo año. Bueno, esto es sin duda algo desalentador. Ver a esta leyenda etíope recuperar su forma física y lo que oficialmente fue el regreso de este grande del atletismo, definitivamente fue algo verdaderamente inspirador. Pero una vez más una lesión lo ha dejado fuera de competencia. La última vez que Bekele venció a Kipchoge fue el 16 de septiembre del 2011. Lo que quiere decir que las victorias de Kipchoge contra Bekele podrían aplazarse por una completa década. Y como mencioné en el video pasado, la vez que más se ha acercado Bekele de Kipchoge fue hace cuatro años en el maratón de Londres, donde el kenyata fue primero y el etíope tercero. Después de la carrera, en una entrevista, Elliot Kipchoge mencionó lo siguiente. Quiero empezar diciendo que es bueno estar en Londres, es bueno volver a correr en una competencia, y darle la esperanza al mundo entero, que a pesar de esta situación que estamos viviendo, aún puedes volver y correr, de una manera sana. La competencia fue buena, empecé bien. Y todo iba muy bien, pero durante la carrera noté un pequeño problema. Mis piernas no respondían, como normalmente lo hacen. Y mi oído se me bloqueó. Hice todo lo posible para sobrellevarlo y continuar con el ritmo, pero no fue posible. Pero así es el deporte, a veces a mitad de tu rendimiento. Hoy estás arriba y mañana abajo, mencionó Kipchoge. Y al entrevistador preguntarle si está decepcionado por la actuación de hoy, Elliot respondió lo siguiente. Estoy totalmente decepcionado, claro que lo estoy. Siempre quiero ganar. Siempre busco ganar el maratón. Para mostrarle a la gente que siempre puedes ganar, si te enfocas. Siempre puedes tener buenos resultados. Me disculpo por esto, y bueno, considerando todo, así es como es el deporte. Señaló el gran Keniata. Y la siguiente pregunta del entrevistador fue, ¿en qué punto de la carrera se sintió que no sería su día? Elliot respondió lo siguiente. Después del kilómetro 5, como mencioné, mis piernas no respondían como quería y mi oído estaba totalmente bloqueado, pero aún así seguí con el ritmo e intenté terminarlo. Los deportes son impredecibles, pero para poder disfrutar de este deporte tienes que aceptar resultados. Aceptar resultados y claro, felicitar a los ganadores. Y a todos los que terminaron. Y es así como disfrutas el deporte. Planeo regresar el siguiente año en el Maratón de Londres o en los Juegos Olímpicos. No todo está terminado. Eso es lo que pasa en el deporte, no es el fin del mundo. Así mencionó el gran Keniata Elliot Kipchoge, como siempre con una gran sonrisa en su rostro. Suscríbete para más contenido así. No olvides dejar tu me gusta y nos vemos en el siguiente video.